Poste bajo, negado por Basualdo que en un buen esfuerzo termina robando la pelota Vildosa Para Basualdo que hizo la transición directa al canasto, toble de Quilmes En manos de Iván Basualdo la deja para Ivory Clark, un ex Bahía Basket Debutó en la liga con la camiseta de Bahía, excelente, pase directo de Vildosa Vildosa contra Ramos, tira por encima del largo para 3 24-15 le gana Quilmes a Bahía Basket en el polideportivo Divide y roba Vildosa contra Fiel, se manda para arriba Con una pirueta en el aire, la cabriola de Vildosa La falta de Corbalán es la segunda Basualdo, la cuelga para Vildosa que de primera la da para Clark, no se animó Pero ahora sí prueba para 3, triple de Quilmes Tijesen, pase complicado, leyó perfecto Vildosa que se la lleva Se manda Lucas Soleto y solo la deposita a una mano, doble de Quilmes Terminó el primer tiempo en el fortín de las Morochas por 8 Gana Argentino sobre Gimnesa de Comodoro, 49-41 Vildosa tira para 3, triple de Quilmes Tres acciones seguidas sin tocar el aro en los triples de Blocker Vildosa deposita a derecha con finger roll Una sutileza del capitán de Quilmes que pone otro doble para su equipo Juan Pablo para 3 largo, Levy con un rebote enorme, le discute Merchan que se tira al piso Al piso también Vildosa, la tira derechito para Ruiz que se manda para adentro, intenta volcar, doble de Quilmes A través de Tijes Sportplay y la Liga Contenidos Vildosa, te pique para Basualdo para adentro, golazo Kita lo conmala La mano La mano La mano